Música Hola, el día de hoy vamos a hacer una blusa para este invierno con la manga caída bullonada Este trazo ya lo hicimos en el video pasado, si no lo viste en la parte de arriba te dejo el link del video para que veas como hacer nuestro trazo de la manga Vamos a ocupar nuestro trazo también de la blusa, ahorita vamos a ver las transformaciones Una regla L, vamos a ocupar de un metro y medio a dos metros de tela, puede ser alguna gabardina, algún algodón En este caso yo estoy usando un algodón, cualquier tela que tengamos que nos sirva para nuestra blusa Vamos a usar un hilo del color, cinta métrica, alfileres y tijeras Vamos a comenzar entonces con las transformaciones de nuestro trazo Aquí en este caso yo tengo el trazo básico de la blusa, lo único que marqué fue la pinza del costado Y esta transformación que es la de la manga caída, ya también la hicimos en el video pasado Que es nada más dejarle 5 centímetros a nuestro hombro Aquí tengo el trazo básico normal y si se fijan aquí nada más le bajé, le podemos bajar de 3 a 5 centímetros Y aquí también me bajé los 3, los mismos centímetros que le di, se los bajé aquí Y aquí está ya, este es nuestro trazo básico Vamos a darle 2 centímetros en la parte de aquí de nuestra sisa de amplitud Esto es para que nos quede un poquito holgado Y lo vamos a dejar completamente recto Marcamos Marcamos el largo de la blusa, de lo que viene siendo nuestro hombro Hasta el largo de la blusa Y lo dejamos completamente recto No lo vamos a hacer entallado, queremos que nuestra blusa nos quede amplia en la parte de abajo Vamos a mover un poco la pinza Y la sacamos Este lo vamos a sacar 3 centímetros Y la moverse Aquí está ya, esta ya no nos va a contar sino la de aquí Y ya le dimos nuestra amplitud Ya tenemos la parte de la blusa Ahora en lo que viene siendo nuestra manga Hacemos lo mismo, si le dimos 2 centímetros de amplitud a la blusa Le vamos a dar también 2 centímetros de amplitud a nuestra manga Lo que hacemos es prolongar nada más Y vamos a cortar por acá En la parte de aquí también le vamos a dar los 2 centímetros Y le vamos a hacer el corte de línea Vamos a cortar entonces nuestros trazos En la parte de aquí del trasero le vamos a subir un poquito Y lo que vamos a hacer es hacerle un agujerito aquí Esto es para que nos entre mejor nuestra blusa Y no ponerle ese hierro Para cortar vamos a comenzar doblando nuestra tela De forma que nos quepa el trazo Vamos a montarlo En este caso voy a cortar el trasero Recuerden que en el trasero le subimos un poquito A nuestro escote Y tomen en cuenta que nos debe de quedar más corto que el delantero Lo que es la diferencia de pinzas Si de pinza tenemos 4 centímetros 4 centímetros nos debe de quedar más corta nuestra parte trasera En este caso todavía lo voy a dejar un poquito más largo Porque mi trazo no me alcanzó a dar el largo de la blusa Me quedaría de 59 Y vamos a marcar lo que viene siendo la sisa El hombro, la sisa Y el costado Y si se fijan nos queda como un tipo lineado o acompañadita Lo que viene siendo nuestra blusa Y la cortamos Revolamos otra vez a la mitad Y ahora montamos la parte del delantero Montamos el delantero Y aquí si vamos a marcar lo que es nuestra pinza Marcamos el escote Este nos queda el escote normal De 8 centímetros Nuestro hombro La sisa Y aquí vamos a marcar lo que viene siendo nuestra pinza Le damos lo mismo 2 centímetros Y este nos debe de quedar El largo Más largo que el trasero Los 4 centímetros De nuestra pinza O la diferencia que tengan ustedes de pinza Para cortar nuestra manga Vamos a darle una amplitud de unos 5 o 10 centímetros Dependiendo del tipo de tela Aquí nos varía Mientras más volumen o más peso tenga nuestra tela Hay que dejarle menos de margen Si es una tela con mucha caída Alguna gaza Alguna organza Le vamos a dejar Le podemos dejar hasta 10 o 15 centímetros De lo que viene siendo para nuestra amplitud Pero en este caso Le vamos a dejar 5 centímetros Nada más De margen Le damos el margen de costura De 1 centímetro Y ahora sí cortamos Y cortamos Vamos a dar Un amplitud Vamos a dar el margen De 1 centímetro de costura Y ahora sí cortamos Por último Vamos a cortar los puños En este caso Nos vamos a medir el puño A mí me mide Lo que es 26 Más 1 centímetro Vamos a cortar 2 tiras de 27 Por 10 centímetros De ancho Y así nos quedaría Nuestro puño Comenzamos armando nuestra blusa De lo que vienen siendo las pinzas Vamos a marcar nuestras pinzas Y una vez hechas las pinzas Unimos lo que son Los hombros Del delantero Con el trasero A su vez Vamos a cerrar Lo que es nuestra manga Por separado Y cerramos Las mangas Por aparte De aquí Y vamos a darle El poquito de surcido Que le dimos O depende de lo que Le hayan dado de surcido Le vamos a surcir En la parte de aquí De enfrente Acá atrás No le vamos a dejar nada Solamente aquí Y este sí Lo vamos a surcir Toda nuestra manga Bueno aquí ya tenemos Unida la manga Y lo que vamos a hacer Y lo que vamos a hacer Será tablonear Solamente Esto de aquí Esta es la parte de arriba Y lo que haré Será de aquí Empezamos Y le vamos a hacer Unos pequeños Dobleces Así solamente Nos quedó En la parte de enfrente Y en la parte de abajo Si la vamos a hacer En todo el contorno Ya armamos Nuestra blusa De los hombros Y ahora lo que vamos a hacer Es pegarle la manga Abierta Cortamos nuestra manga Y la vamos a pegar Por aquí abierta Fileramos Y la pegamos La manga Una vez pegada La manga con over Cerramos nuestra blusa De los costados Ya tenemos armada Toda la blusa Y también cerramos Lo que es la manga Y la blusa del costado Bueno, ahora vamos a continuar Con la manga Vamos a pegarle La manga Nos debe de medir Lo que es El ancho de la manga Con el ancho Que le dimos De la manga surcida Voy a voltear la manga Y aquí está ya Me da exacto Vamos a alfilerar Y lo cosemos En la parte de aquí De abajo Vamos a pegarle el puño Y para esto Yo ya cerré mi puño Ya lo tengo cerrado Y lo doblé Esta tira Lo que hacemos es Doblarla Le pasamos Un centímetro De margen Planchamos Con las costuras Abiertas Y una vez hecho eso Doblamos Y planchamos Y nos queda así Nuestro puño Y lo que haremos Será pegarlo El puño En la parte De aquí De abajo Nos debe de quedar La misma medida Y vamos a alfilerar Todo Y cosemos Con un centímetro De margen De costura De margen De margen De margen Bueno ya tenemos pegada lo que vienen siendo nuestras mangas, aquí están ya y en la parte de abajo yo le hice de acabado over y doblecito o también le pueden hacer doblez y doblez que les quede con dos dobleces y para la parte de arriba tenemos las opciones de hacerle doblez y doblez o le podemos poner algún bies o bien le podemos poner una vista, en este caso yo le voy a poner una vista, la vista se queda sin costuras, nos queda como quien dice casi forradita y para la vista yo lo voy a doblar por el revés, vamos a doblarlo, lo que viene siendo nuestro escote, agarramos un pedazo de tela y lo doblamos a la mitad que nos quede aquí doble y montamos nuestra brusa, la montamos y le damos vuelta, nos debe quedar esto así, que nos quede bien estirado y marcamos, ya una vez hecho esto marcamos en la parte de abajo también y dejamos más o menos de unos 8 a 10 centímetros de largo y aquí le podemos dar una curva hacemos un poquito más chico, si quieren ver más detalladamente como poner una vista en la parte de arriba les dejo el link del vídeo y bueno aquí ya está lista y aquí tenemos la vista terminada, ya planchada, nada más entonces le ponemos lo que es el ganchito en la parte de aquí de atrás bueno ya nos quedó lista nuestra blusa, no olvides suscribirte al canal para que estés al tanto de los nuevos vídeos y si te gustó dale like, coméntalo y compártelo yo soy Jasmin Gastelum y te veo en el próximo vídeo